José, mira el precio de esta camioneta en la Argentina Mercado Libre Llevaré el vehículo Exactamente el mismo vehículo, Brasil Y el cambio Esos reales son 7 millones y medio de pesos 7 millones 300 Pero en Argentina, como tenés solo el 10,5 de IVA, te hacen un favor Mira cuánto vale, el doble Exactamente el doble Esto por no abrir el mercado Que un particular puede importar directamente de Brasil, de Estados Unidos Esto seguramente es al tipo de cambio oficial Porque las empresas importan oficial 14 Contra Gracias por ver el video